Honduras es uno de los países de Centroamérica que presenta más contagios del nuevo coronavirus. Especialistas en la salud han detallado que este año las cifras se han elevado aún más. Hugo Fiallos, médico intensivista del Instituto Hondureño de Seguridad Social, expresa que los escenarios serán más difíciles. Ya estamos teniendo falta de camas en los hospitales, ya estamos teniendo falta de insumos en los sitios de detección y ya empezamos a ver gente desesperada porque no encuentra un lugar donde puedan atenderle. Con respecto al incremento de contagios, el portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras publicó el fin de semana en su cuenta de Twitter, tanta gente en cuidados intensivos, en salas COVID, contagiados, perdimos el miedo al virus y eso nos está pasando una factura alta. Por eso recordamos con oraciones intensivas, prudencia intensiva y firmeza intensiva para cuidarnos y cuidar a los que amamos. Quisimos conocer la opinión de la población en cuanto al acelerado acrecentamiento de contagios y estas han sido sus reacciones. Podría ser por esa mutación que haya llegado ya y también porque a algunas personas no le dan mucha importancia las medidas de bioseguridad. Ahorita que pasaron las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hubo muchas reuniones y no usaron las medidas de protección como la mascarilla. Honduras ya suma los 314 días de pandemia y los departamentos que más contagios siguen presentando son Cortés, Francisco Morazán y Atlántida. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.